Señor, oh Señor Señor, oh Señor Queremos vivir nuestro peregrinar, nuestro caminar, nuestra vida Reconciliados en paz, dando razones de la fe que nos sostiene Por eso vamos a pedir perdón Porque muchas veces nos conformamos con nuestras devociones Pero no nos preocupamos por profundizar en nuestra fe Vamos a responder perdón, Señor Porque no vivimos y anunciamos con entusiasmo La fe que recibimos en el bautismo Perdón, Señor Porque profesamos nuestra fe con la boca Pero no por nuestras actitudes y conductas diarias Oremos Perdón, Señor Porque no nos preocupamos por alimentar nuestra fe con la palabra de Dios La oración y los sacramentos Perdón, Señor Porque no tenemos alegría y orgullo de vivir y anunciar nuestra fe Perdón, Señor Perdón, Señor Perdón, Señor Porque no tenemos alegría y orgullo de vivir y anunciar nuestra fe Salva al pueblo argentino Perdón, Señor Cristo Jesús ¡Gracias! 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 oremos por todas las instituciones de nuestro pueblo para que sean servidoras desinteresadas para que se fomente el crecimiento virtudes que nos animan hoy a continuar vamos entonces, particularmente, pedir